En este periodo de gobierno, en mi cuarto mandato, secretario, realmente lo que vengo, me dicen, no era mi carácter, me han aplacado los años, porque encaraba los molinos de viento y recogía odio, el que siembra odio recoge tempestades, o el que siembra viento recoge tempestades, algo parecido. Pero, bueno, lo que queremos en síntese acá es tratar de trabajar todo conjunto y llevar el pueblo adelante. Lo que sí está vaciado, a pesar de que yo le dije en su momento de que las desocupaciones bajan en este pueblo, el índice de desocupación, la cosecha vino bien, hay problemas con los caminos rurales que estamos tratando de solucionarlo, es el problema de infraestructura municipal. No le podemos proveer a la gente de nuestro pueblo las necesidades que tienen en cloacas, agua corriente y en vivienda. Se lo digo para que no tenga presente un municipio más que ustedes los que van a visitar, pero un municipio que queremos que le vaya bien a este gobierno, sinceramente. Bueno, gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Gracias a los medios por venir. Es una hora un poco rara de sábado. Yo les decía al Intendente, al Gabinete de los Concejales. Bueno, les quiero agradecer al Intendente por recibirnos y a todo su equipo y a los referentes de Cambiemos que están aquí. Esta visita se enmarca un poco en lo que la Gobernadora nos pide, de que una vez por semana, dos veces por semana, lo que la gestión nos permite, salgamos a recorrer municipios, tomemos contacto con los equipos de gobierno y un poco la expresión del cambio se da en esto. No importa el origen del Intendente, no importa por qué fuerza política ganó, sino lo que importa es sentarnos a conversar de cuáles son los problemas que tiene el municipio. Hoy lo hemos hecho con el Intendente Dialoguista de Salto, pero de cualquier manera recorremos todos los municipios de la provincia y conversamos mano a mano, vemos cuáles son los problemas. Yo les decía un poco, nosotros hacemos alguna broma con la Gobernadora siempre que nos dice, empujen los expedientes. Yo le decía al Intendente, lo dijo la Gobernadora, me lo recordó el Intendente en la primera reunión con todos los intendentes en La Plata. Todo trámite en la Administración Pública es un expediente, pero detrás de ese expediente hay problemas y hay personas que esperan soluciones. Y parte de nuestro trabajo es eso, empujar esos expedientes en definitiva para llevarle soluciones a las personas que necesitan esas soluciones. Bueno, hoy hemos tenido una muy productiva reunión de trabajo donde repasamos temas que le interesan a la Municipalidad de Salto, temas que la provincia ya tiene en agenda y algunas cuestiones que podemos ayudar con el Gobierno Nacional. También ser parte del mismo equipo, y en esto somos parte del mismo equipo con el Intendente, aunque no estemos en el mismo espacio político, porque queremos lo mismo que resolver los problemas. La Nación, la provincia y en este caso el municipio de Salto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!